Aquí hay como restos de arroz Eh, ¿qué es esto? ¡Cocochiqui! ¡Hola amiguiners! ¿Cómo está hasta el día de hoy? Sí, vamos a comer por 24 horas comida de la India No mentira, es broma, vamos a comer comida de la India por primera vez Bueno, no esto no es mi primera vez, sino que va a haber algún platillo que es por primera vez Pero en sí, esta es mi, podría ser tercera, tercera, cuarta vez comiendo comida de la India Aunque arroz basmati no cuenta como comida de la India, ¿cierto? O sí, me refiero a que sí es comida de la India, pero cuenta como un platillo en sí Bueno, ya, vamos a desinfectar nuestras manitas Y amiguiners, voy a retirar mi pedido Vamos a ver qué es por aquí Espérate, no solo una bolsa, sino que tres bolsas más Amiguiners, la cosa es que cuando me dieron la orden, soy una persona origen de la India, estoy muy segura Salad, ensalada Esta, biriyani, veamos Está bien caliente, esto está bien caliente en estas tazas plásticas Oh, huele delicioso Ve, aquí está el arroz, el arrocito bien calentito Y por aquí tenemos Lloviendo de que nadie me vea, es que estoy en un estacionamiento Tenemos el naan, samosas Uuuu Como sabes que son empanadas fritas Bueno, si no sabes, son empanadas fritas Pedí este que está en promoción que se llama chicken leg biryani Aquí aparece una foto que es arroz con pollo Pollo entero, pechuga de pollo ¿Por cuál iniciamos? Por la samosa Mira, aquí tengo demasiada comida Ojo, está como negro Es una empanada frita triangular Y por dentro, esta tiene vegetales Un, dos, tres, probemos Mmm Trae papa Se siente como puré Uy, uy No sé por qué está negro Si es porque es el aceite negro Si es el aceite negro Porque pimienta negra no es Si se siente como un puré Y un albanzo ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Es como repollo finamente Y para hacerlo amarillo ¿Qué le ponen? Pur, ¿cómo será? La cosa es que anteriormente lo había pedido Pero era con carne Pero este es vegetales No sé, solo ese me dejó elegir Uy, lo malo es que no hay servilleta Dios mío Sí, es que no pedí Vamos a poner tica masala No, con el birriani ¿Será que se pronuncia así? Ay, no traje cuchara Bueno, es con la mano De todas formas, cheque Mira este arroz Este arroz es como bien largo Ve Y es bien suelto Uno, dos, tres Aquí como restos de arroz ¿Qué es esto? Es carne No, eso es pollo No me juzgues porque ellos así comemos Así se debe comer, ¿cierto? Con las manos ¿Qué vamos a hacer? Ok, primero Ver esto Salad Mira la ensalada De como encurtido De cebolla De zanahoria Del pollo No sabe a nada No tiene No tiene ninguna salsa Creí que iba a ser como encurtido Ya tú sabes Con vinagre Ya sé, cheque Esto es otra cosa Y aquí, ¿qué habrá? ¿Será sopa? Veamos Y sí, como ven Me estoy muriendo el calor Esto será del pollo Estoy segura Que es del pollo Lo más clásico Que es el chicken tikka masala Pollo tikka masala Que es pollo a la brasa Cocinado con cebolla picante Tomate, cilantro fresco Y nata fresca Este no lo elegí tan picante Pues porque mi hermano También va a comer A él no le gusta lo picante Sí, huele igual A la salsa esa Que te acabo de enseñar Bueno, entonces vamos a agarrar Yo creo que esa sirve En mi arroz Entonces vamos a agarrar Un poco de pochito Lo pongo en mi arroz Y lo como así Un, dos, tres Está delicioso Yo le dije no, picante Sabe picante Sabe picante Para las personas Que no les gusta Ver personas Comiendo con la mano Esto no te va a gustar Muy delicioso Este pollo Tiene curry Un poco de sabor A leche de coco Picante Muy rico Agarran así Un poco Y así Cierto De fijo De fijo Está bañado Con curry Uff Que picante Oh my god Necesito más arroz Necesito procesar esta comida Como que está aquí Estancada Digerirla O ayuda ¿Qué es esto? Es como Una parte del pollo Hueso del pollo Chicken di kamasala Rico Pero picante Muy bueno Ok Ahora que hago Espérate El palak paner O palak panir Se ve más cremoso Lo que más quería probar Es este palak panir Que son cubos de queso cottage Cocidos en espinacas Ajo, cebolla Y condimentos Aquí que hago Con la mano Ve Estos chunks de queso cottage Vamos a probar Un, dos, tres En sí El queso cottage No tiene mucho sabor No tiene sabor Muy delicioso Y está caliente Uno agarra Lo pone en el arrocito En el arrocito Lo combinas así nomás Así Ve, provechito Pollo Este platillo Era una promoción De dos por uno El pollo Biri Biriani ¿Verdad? Y Ya hay el otro arroz Ahí hay otro Ahí hay otro Este es solo mío Sabe a yogur Sabe a cremoso Muy rico Volvería a probar esto ¿Cómo es que hacen El queso cottage? Muy rico Es como comer queso fresco ¿Será que están bien? Y dicen Sí, es queso cottage En realidad es queso Fresco Muy suavecito Rico, fresco Ajá Uy, aquí al final Está el pollo ¿Lo ves? Está el pollito Muy mal, che Que te comiste todo el arroz Y no hay nada Espérate No sé si me ve sudando Si estoy sudando Alguien me trae Una servilleta, por favor Una servilleta Para la chica Que está sudando Cada orden de nan Cuesta 1500 colones Vamos a probar Uy Está Esto me recuerda Algo a mi infancia Quiero saber que O sea, yo siento que con esta masa Ellos hacen las samosas Que las fríen Siento que esta masa Me sabe como a Empanada Pastel de arroz con pollo Y así Esto sabe Un, dos, tres Lo dipeamos Era así, chequino Con el arroz Bueno, sí Pero con cuchara Bueno, no sé Así, ¿verdad? Aprovechito Un, dos, tres Por eso es que dan tanta salsa Cierto Este me encantó Sí, a este le dije No picante Dipear un poco Con esta de El chicken Tikamassala La salsita Un, dos, tres Qué calor Dios mío Bueno, mi bienes Hasta aquí el video Del día de hoy Creo que quedó Un poco corto Cierto Coméntame si te gustaría Un 24 horas Comiendo comida de la India Estaría interesante Probando De desayuno Almuerzo Y cena Dale like Si te gustaría Y también Coméntame si te gusta Comida de la India Si la has probado alguna vez Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Quieres mandarles saluditos A las personas de Instagram Que comentaron el emoji Que les dije En mi última foto Muchísimas gracias Por todo Creo que esta salsa No era para No sé También quiero mandarles saluditos A las personas de YouTube Muchísimas gracias Por todo Y si vos querés Un saludito Lo que tenés que hacer Es comentarme este emoji En mi última foto De Instagram Y si querés Un saludito Lo que tenés que hacer Esta fue Esta fue toda Una experiencia culinaria Volvería Por el Palak paneer Lo volvería a comprar Así como nuevo Como que si no Lo hubiese tocado Y si lo hubiese tocado Y si lo hubiese